Buenas tardes compañeros, mi nombre es Johnny Monroy, como si me escuchan, ¿no? Soy parte del equipo de desarrollo de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la CIC. Nosotros hemos desarrollado una herramienta junto con el nuevo sistema de agentes de registros que estoy seguro que al final les va a interesar. Yo supongo que a estas alturas, o en toda la posición del día, ya tienen entendido qué es firma digital, para qué sirven sus utilidades. Les comento, actualmente el sistema de solicitudes de firma digital, que es lo que cuando un usuario va a nuestras oficinas nos solicita un certificado digital, le damos un toque y le ayudamos a generar su par de claves, le ayudamos a generar un CCD, que es un CCD, es un certificado, se lo generamos el certificado y se lo colocamos el certificado a su toque. Pero, ¿qué ocurre? Que en la cumpleaños de la ATT de la mañana, si un funcionario de Potosí quiere venir, quiere sacar su certificado digital, tiene que venir necesariamente a la pasta. Es por eso que se ha desarrollado un nuevo sistema de agentes de registros. Este está enfocado a que el usuario va a poder hacer todos esos pasos, que generar par de claves, generar su CCD, importar su certificado a su token desde su hogar. Dicho sistema, así de respuesta que mi compañero Alonso, usa la herramienta. Les voy a explicar cómo ha sido desarrollado, en qué nos hemos basado y animarse a ustedes, que desarrollen su propia aplicación. Ya verán que no es difícil. Tenemos programas similares. Aquí, tengo entendido que las diapositivas van a estar disponibles en la página del evento. De ahí se van a descargar, de ahí van a poder acceder a las redes que estoy visitando. Bueno, tenemos el Fortify. Fortify es una herramienta open source que hace lo que nosotros necesitamos, que el usuario pueda administrar su token desde su computadora. Lo que no nos convenía a nosotros es que nosotros en la institución y en todas las entidades públicas estamos conectando el usuario a software libre. Este Fortify no corregue el libro. Actualmente hay una versión que está semi-estable, pero ya cuando hemos empezado el desarrollo, lo hemos desechado. También hay otra herramienta que es el DemoFi. El DemoFi ha sido desarrollado por nuestros amigos de la Agetik. Este DemoFi es un firmador digital que interactúa con el token. Creo que estos otros ya los han ido mostrando. Token. Acá tengo. Interactúa con el token y permite firmar digitalmente documentos de correspondencia, documentos administrativos, con el fin de ya no usar papel. También tenemos acá un proyecto que tal vez ustedes ya lo conocen, es el firmador estatal. Este firmador estatal tiene la misma misión. Es una herramienta que permite gestionar el token. Sin embargo, está en desarrollo. Es una comunidad de software libre. Como saben, no es una necesidad. Todavía falta madurar. No está estable aún. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos un software que salga ya. El sistema nos ha exigido. No tiene que salir para junio. Entonces, tenemos que usar uno de estos o desarrollar otro. Les voy a mostrar el más interesante es el firmador estatal. Si me permiten. Están implementadas herramientas para poder gestionar con los siguientes tokens. Los siguientes tokens, como han escuchado la mañana, están homologadas por la ATT. Se pueden descargar ya las herramientas. Es código abierto. Tiene un repositorio. Entonces, ustedes pueden contribuir mejorando el código, comentando o tal vez detectar una vulnerabilidad. Está bajo la licencia GPL. GPL. GPL, 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 Bolivia, perdón. Es tipo colaborativo, open source. El lenguaje que se ha utilizado es Java. Aquí falta mencionar que hemos respeto las librerías que estaban X en C. O sea, que necesitan un buen conocimiento de C y Java. Y su portal, su interfaz está desrealizado con Angular. O sea, que necesitan un poco de conocimiento de Node.js. Como verán, el documento, este desarrollo está iniciado en el 2016. Aún sigue en desarrollo. No hay una versión estable. Sin embargo, como ya les comenté, necesitamos nosotros una herramienta que funcione y lanzarla junto con el sistema de financiación de registros. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Voy a hacer un breve resumen a lo que ya saben. Primero se necesita, para tener un certificado digital, un par de claves. Una llave pública y una llave privada. Esta llave privada sirve para firmar. La llave pública sirve para comprobar. La firme. ¿Qué es un CCL? Un CCL es un asocizio de certificado digital. Esta contiene una copia de la llave pública y es firmada con la llave privada. Este CCL es enviado a la entidad de certificado ODA, en este caso la CIL. Y la CIL emite un certificado digital. ¿En qué interviene el token? La radio privada se almacena dentro del token. No es como un flash memory, como les decía. Es un dato de sobrelectura. No lo puedo sacar de la privada, no lo puedo... Se puede borrar, pero se, como se dice, se vulnera la seguridad y el token se bloquea. ¿Qué se hace? Con la parte clave se genera el archivo CCL. Es una solicitud de certificado, como decía, tiene una copia de la clave pública, que es firmada. Se envía la CIL. La CIL toma su tiempo. ¿Por qué? Porque verifica la autenticidad del signatario. Tiene que verificar que esté vivo, que sea la persona que dice ser, y emite su certificado. Paso seguido, ¿qué tienen que hacer? El certificado debe ser incorporado dentro del token. Cuando el token tiene el token, el par de claves y el certificado recién sirve para firmado digital. Solo con un par de claves no pueden firmar digitalmente documentos PDF, ¿no? Es posible firmar documentos, firmar digitalmente otras cosas, pero para el caso de firmar documentos PDF, que es el concepto de toda la exposición de hoy día, necesitamos un certificado digital y un par de claves. ¿Cuáles serían los requerimientos de la agencia de registro? Como les decía, nosotros, cuando venía a un usuario, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que formateárselo el token, generárselo su par de claves, generárselo su CCL, importárselo el certificado digital. Pero, ¿qué hay de la privacidad de los datos? El par de claves tiene que ser privado. El usuario debería poder generar su par de claves. Y ahí nos da eso, ¿no? Hay una unidad de gestión de servicios que nos dice, no, tengo un nuevo sistema de agencia de registro, necesito que tu sistema haga eso. El usuario debe poder generar su propio par de claves sin ayuda de un técnico. Debe generar su CCL y enviar a la agencia de registros. Y debe poder importar su certificado digital a su token. Durante el desarrollo, hemos hecho, como así decirlo, hemos hecho morir varios tokens. Lo hemos matado, lo hemos formateado, lo han destruido. Y hemos visto que era necesario incorporar nuevas funcionalidades. Las nuevas funcionalidades son, aparte de firmar el contrato digital, en un caso nos ha dicho que el usuario, desde su casa, tiene que firmar su contrato, no tiene que venir a la oficina. Es una de las funcionalidades que también hemos incorporado. Hemos incorporado la opción de iniciar el token, el formateo, el cambiar el PIN, que es importante. Nosotros estamos con un PIN genérico. El usuario desde su casa, desde su comunidad, tiene que cambiar su PIN. Y lo que la compañera de la mañana decía, que es imposible desbloquear el token, en realidad no es tan imposible. Es posible, sin embargo, nosotros lo protegemos con un código PUT. Es igual que las tarjetas de los teléfonos, de los chips, que tienen el código, lo pueden desbloquear con el código PUT. Por el momento es de propiedad del tuño de los tokens. O sea, no necesariamente, no, si necesitan que los desbloqueen, se pueden contactar con el modo remoto, con un técnico de la CIC, y eso los desbloqueen. No tienen la necesidad de venir a las opciones de la CIC. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya teníamos las herramientas, ya teníamos los requerimientos, nos pusimos a lanzar a los ojos. Vamos a la obra. El lenguaje que hemos utilizado es Java. ¿Por qué Java? Por ser multi-plataforma necesitamos que sea soportado sin Windows, Mac, sin Linux. Ya estábamos pensando por ahí, ¿por qué no podemos hacer un firmador con un firmador Android? Pero eso ya se va a hacer por ser. Un proyecto de tesis. De Java estamos usando la herramienta que se llama K-Tour. K-Tour nos permite sacar una imagen de lo que tiene el token. Y al sacar una imagen en memoria de lo que tiene el token, nosotros podemos interactuar con las claves privadas y públicas y poder realizar el firmado digital. No me entiendan. Si saco una imagen, no quiere decir que estoy copiando la información. Y hay uno que va a decir, no, estás ordenando la información que estás sacando de la privada. No, en realidad solo es un controlador. Si en un instante yo saco el token, esos datos se pierden. Y no se puede copiar la llave privada a otro token, si alguien pregunta. Hemos usado como herramienta de un utilitario el OpenSC. El OpenSC es un conjunto de herramientas de software que nos permite interactuar con el token. Estas herramientas las necesitábamos para, por la materia de token, importar un par de claves, importar certificado, desbloquear el token. Por ejemplo, debo colocar una instrucción que se es PECAS-11-TUR-TEC. Esta instrucción nos permite testear el token. Y con esa instrucción nosotros verificamos que el token esté homologado. Obtenemos el serial, el modelo del token. Incluso cita un token a mi puesto de ser. Tener una instrucción y esa, una vez que termine de procesar, me va a decir todos los datos del token. Como observan, me permite obtener el modelo del token, el fabricante. Y lo más importante, pues, que es para nosotros, el número de serial. Con ese número de serial nosotros homologamos los tokens. Es como el email. Ustedes conocen de los otros, ¿verdad? Conozco a nosotros, lo homologamos. Pero hay un problema acá. Decirle al usuario que instale el OpenSC y haga estos comandos es un poco complicado. Es un poco complicado. Si alguien tiene curiosidad, ahí tienen el... Es un software, código abierto. Pueden ver. Pueden colaborar, descargar, pueden modificarlo. Está, está hecho en C, y en Paz, y tiene algunos scripts en Asamble. Pero, ¿verdad? Pocas para ustedes. Como decía, necesitamos una herramienta que haga lo que yo he hecho en comandos, pero que sea mirada para el suelo. Ahí es donde nace PIDO. Lo hemos llamado PIDO, que es el nombre de base de desarrollo, es un nombre de documentos. Y le hemos puesto el nombre de Sacovitus, que ya después les explicaré por qué. ¿Qué es PIDO? PIDO es un servicio REST. Es un servicio REST, es como es una arquitectura de software que permite comunicarse entre cliente y servidor. Este servicio REST puede ser accedido desde cualquier navegador. Todos los usuarios saben que es un navegador, interactúan con el navegador todos los días. Por eso hemos elegido que sea mediante el navegador. Y este nos permite acceder al token desde el navegador. ¿Cómo funciona el servicio? Entonces, el usuario, al querer ingresar al usuario, tenemos la constancia de que el usuario sabe usar el navegador, el blog. Si sabes navegar por Facebook, si sabes navegar por Facebook, sabes usar el FIDO. Así es. Entonces, si el usuario sabe colocar direcciones en la URL, y sabemos que el OpenSC, mediante comandos, puede interactuar con el FIDO. Lo único que nosotros necesitamos es hacer un puente, y el puente es el FIDO. El usuario solo escribe una dirección en el navegador, el navegador lo interpreta, solicita a la página del FIDO que traduzca esa instrucción, le dice al OpenSC que ejecute la instrucción, y el OpenSC nos devuelve la información y nosotros mostramos en el navegador. La primera vez que instalan, les pasa la advertencia de confiérselo en el FIDO. Eso ya lo han visto con mi compañero René, con su equipo de confianza entre navegadores. Ahí están, ¿no? Ahí tienen, es la misma información que han obtenido por el comando, pero ahora desde el navegador. Entonces, lo que ustedes necesitan solo es realizar una página web, que en algún instante ejecute ese comando y ya tienen la información de su trabajo. Gracias al FIDO. Para probar, pueden utilizar una de las siguientes herramientas que yo les recomiendo. Tienen el insomnio, tienen el postman, avance y un resto. Para este ejemplo, les voy a mostrar, voy a utilizar el insomnio. Ahí les voy a demostrar cómo obtengo los datos del top. Por ejemplo, para el top que he introducido, voy a obtener toda la información que contiene. Entonces, con esta herramienta yo solo coloco la URL, le paso, en este caso el PIN del top. Tengo un ejemplo de hoy día, estoy usando un PIN en el hijo. Y voy a ejecutar el comando y aquí le va a desplegar toda la información que tiene el top. Tienen que entender que el tipo de respuesta es de acuerdo al hardware, ¿no? El token tiene que autenticarse, después de autenticarse, tiene que revisar qué contiene. Y ahí no, recién nos va a desplegar la información. Ahí le pueden poner un SPIN, un adorno, ¿no? Ya, como ven, este token ya contiene un par de claves y tiene un certificado digital. Por ejemplo, alguien está preguntando, ¿cuántos aplicados digitales puede tener un token? Hemos hecho pruebas con el token y más. Y hemos logrado cargar cinco certificados digitales. Sin embargo, cuando se tiene mayor información en el token, es más lento la respuesta. Ese es un factor que tienen que tener en cuenta al momento de cargar varios certificados en el mismo token. Este token tiene los certificados. Acá, por ejemplo, aparece el nombre del signatario, el nombre de quién está emitida la certificada digital y el tipo de distancia. Entonces, ustedes, yo los invito a que utilicen esta herramienta y prueben todas las funcionalidades que tiene este servicio. Pero, ¿cuáles son las funcionalidades? Lo único que tienen que hacer es cambiar en la web después de, pues, no, le condujan a FIDO. E inmediatamente les van a desplegar una documentación extensa de todo lo que hace este servicio FIDO. Ese es el, por ejemplo, por si acaso, el servicio FIDO solo tiene que estar instalada su máquina. No necesite internet. Pero, tranquilamente, ustedes van a su casa y lo instalan y ya pueden probar. Por ejemplo, aquí tenemos un listado. Podemos obtener el estado del token. Nos dice, ¿no? ¿Qué huele debo colocar en el navegador? ¿Qué respuesta debo recibir? Y si existe un error, mira, ¿no? Aparece aquí abajo. Por ejemplo, vamos a probar esto. El estado del token. Citamos y ahí abajo nos da el respeto. Efectivamente, tengo un token. Lo voy a desconectar. Voy a volver. Sí. Me dice que no tengo ningún token. Esto demuestra que la funcionalidad está implementada aquí. Debe tener algunos defectos, pero... Está estado desde el momento. Entonces, yo les invito a que consulten esta documentación y le hagan pruebas. Ahora, ¿este servicio FIDO puede firmar digitalmente? En realidad, sí. Hemos creado un servicio que sí, firma digitalmente. ¿Qué necesitamos para que firme digitalmente? Tenemos un documento PDF. Lo tenemos que convertir a un idioma que entiende el navegador. En este caso, lo convertimos a una cadena larga, que es base 64. Que esa la metemos, usamos este servicio y nos devuelve a la misma cadena en el navegador. En este caso, ya lo podemos convertir en un archivo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este documento es un documento Word, o OpenDoc, como quieran. Lo voy a exportar a PDF. Lo voy a guardar con nombre... Y, previamente, debo comprobar que no está firmado digitalmente. Para eso, vamos a utilizar el... Subimos el documento, y nos tiene que decir que ese documento no está firmado. Este fabricador, por si acaso, es necesario que se conecte a... Por internet, consulta las bases de datos del archivo, y verifica si este documento está firmado o no. Como ven, este es un documento que está firmado. Lo vamos a firmar digitalmente. Para eso, voy a utilizar una de las herramientas online, que me permite convertir un archivo a base 64. Lo voy a convertir a base 64. Copio el código. Me voy al servicio. Consulto la documentación previamente. ¿Cómo tengo que utilizar? ¿Cómo comprobar el firmado digital? Firmar digital en un documento. ¿Qué me dice? Necesitas tu código PIN. Necesitas el documento PDF en base 64. Y necesitas el nombre del signatario. Porque un token puede tener varios firmados. Si no, 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 si no. Entonces, tenemos que hacer compasas digital firmar. Vamos a hacer eso. Buscamos el servicio firmado. Buscamos el servicio firmado. Por ejemplo, aquí vamos a pegar, dentro de las comidas, este PDF firma, la 64. Lo enviamos. Y como respuesta, perdón, es que los conectamos. Pero crean que funciona. Ahí empieza a firmar el documento digitalmente. ¿Quién nos va a devolver? Igual. Hay un string. El problema que nos habló es que el nombre que te está explicado no pertenece al token. Este token no está almacenando el token. Hace un momento hemos podido obtener informaciones del token. De acá, tenemos que sacar alias. Sacamos este alias y con ese alias podemos consumir ya el servicio. Eso es lo que tenemos que decir. Acá. Tenemos que decir con qué alias de ese hospital funcionan. Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar esto igual, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer el paso inverso. En vez de convertir el documento a la 64, tenemos que convertirlo. Vamos a comenzar esto. Vamos a probar. Vamos a pegar este PDF firmado. ¿Señor André? ¿Señor André? ¿Señor André? ¿Señor André? ¿Está desarrollando esto? en la 64 que está moviendo un activo esperamos a que termine la procesión vamos a responder en internet ya ya, me has esperado a que se conecte y nos mandejos a ver si va a haber un día ya tenemos el archivo ahora, para que vean que está firmado vamos a meter el archivo en el mismo validador de aquí subimos ¿está firmado? ¿está firmado? ¿sabéis que está siendo firmado digitalmente? obviamente es que ha sido pasado con no, 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 es un certificado oficial donde el archivo tiene la firma y está tardando comprobamos que sí es el documento que hemos generado hace un momento y efectivamente es el mismo documento firmado y como da con el ejemplo de la mañana es auténtico no ha sido modificado se trata de confianza ha sido firmado en el periodo de la mitad de certificado estos datos más de apoyo que los de servir entonces ahí estamos demostrando que sí el sistema el software firm sí puede firmar pero decir de un usuario que haga esto no se puede ¿no? hemos tenido ese problema en la unidad y comentó la institución tenemos también administrativos que no podían manejar este 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 acaso no podemos hacer una aplicación de firmador y nosotros ¿qué le decíamos? pero ya existen firmadores tienen la Power Reader tienen el SIM tienen la Open Signature tienen la Firma y la Signatura pero el usuario ¿qué le molesta? tener que estar interrando muchas cosas a los clientes entonces ya nos hemos decidido ya le metemos eso ¿no? y hemos creado este cliente que se llama Acobitus Fibre es una aplicación de escritorio que transume un servicio de esto y hace los regimientos que debemos pedir a la Ciencia de Registro ¿qué hace? obtiene el señor de Tokio puede desbloquear tu Tokio siempre y cuando conozcas el PUC o si no conozcas una conexión remota los técnicos de la SIC te proporcionan el PUC y tú lo desbloqueas puede obtener los datos del Tokio pero de una forma más legible es el señor que en ese momento en que estamos pueden cambiar el PIN pueden generar su cual de claves pueden generar sucesor que es la solicitud para la emisión de certificado digital y lo más importante pueden importar certificado digital ¿para qué pueden importar certificado digital? para lo que queríamos firmar un documento PDF han visto por ejemplo mi compañero de mi antecedido de verdad tiene una aplicación llamada Fit esta es parecida pero esto además de firmar documentos te permite gestionar tu trabajo el mismo proceso de firmado ahora lo voy a hacer con esta herramienta y van a ver que es mucho más sencillo ya este cliente permite obtener el serial como les he mostrado en vez de estar colocando esa instrucción no hay que tener que ser que se hace clic en ese botoncito que se conecta y obtiene mi función perdonen porque parece un nombre de pantalla nos vamos a autenticar si tarde el proceso tiene que interactuar como les digo tiene que hacerle al token entonces tendremos un tiempo pero al final va a aparecer los datos que contienen el token de una forma más legible por ejemplo este token tiene certificados digitales de 3 personas y yo tengo que decidir con quien persona firmar la primera firma que se empezaba con mi nombre entonces vamos a firmar con el nombre del compañero vamos a firmar el mismo documento para que vean que se puede firmar dos veces un documento ahí está ahí está el documento pido firmado como se llamaba anteriormente lo vamos a abrir procede a la firma y en lugar de botarnos un archivo una cadena de texto ¿qué nos va a botar? directamente un archivo PDF esto lo vamos a guardar nos vamos a guardar en el sitio evento y me aparece un mensaje de PDF firmado correctamente comprobamos con el validador en este caso también hay que aparecer dos firmas digitales una con la línea y la otra con el nombre del firmante que hemos utilizado en el sitio vamos a guardar aquí vamos a prestar un número de eventos es este evento firmado firmado verifica que el documento está firmado digitalmente como notarán el validador necesita una buena conexión de internet pero les vamos a presentar una pena acá como ven ya tiene el documento el primer firmante el segundo firmante se respeta la cadena de confianza el documento no ha sido modificado delante de la pena les decía les vamos a ofrecer una nueva alternativa ahora con esta herramienta ha sido offline sin necesidad de internet y su documento está firmado el tiempo de validación de este es un poco más de gas que no se presenta el documento firmado el nombre de los firmantes los datos los datos del firmante la fecha de validación se ha firmado y todos los datos que usted me necesita no se aun no se el nombre de los datos según la哇 Gracias por ver el video.